Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Daili. Qué bueno que están por acá. Si son nuevos, ya saben, se suscriben y le dan a la campana de las notificaciones para que así te llegue el aviso cada vez que yo subo un video. Y chicas, chicuelos, en el día de hoy vamos a preparar un aceite que va a ser especial si tú estás sufriendo, comenzando con la calvicie, si el cabello se te está cayendo, si quieres estimular el crecimiento del cabello sano, también este aceite va a ser súper, súper chévere para ti. Es un aceite de semilla negra o black seed como se le dice en inglés, también aquí abajito en la descripción le voy a poner los diferentes nombres. Este aceite que es black seed también se le llama sésamo negro o semilla de sésamo negro y tiene muchísimas propiedades para hacer crecer el cabello. Aquí también abajito le voy a poner el enlace directo a si tú ya quieres comprar tu propio aceite en Amazon, pero si no lo consigues o por cualquier cosa y tú quieres hacer tu propio aceite de sésamo negro, pues aquí está. Así es que sin más ni más, vamos a preparar el aceitico y a conocer todas las propiedades de estas maravillosas semillitas. Y para esto vamos a utilizar un mortero o un majador o un molcajete, lo que tengas, y semilla de sésamo negro que la conseguí en Amazon, también la estoy incluyendo a mis comidas y este se considera el mejor remedio para la caída del cabello. Tiene una combinación de vitaminas y minerales que hacen que sea uno de los alimentos más saludables del mundo. El aceite de sésamo nutre y estimula el crecimiento del cabello, lo acondiciona y proporciona un cuero cabelludo sano. Aquí lo que vamos a hacer es majar nuestras semillitas para que ésta suelten todas sus propiedades. El masaje regular de este aceite caliente penetra en el cuero cabelludo, aumentando la circulación sanguínea. Es comparable a una vitamina líquida que nutre las raíces del cabello. Previene la sequedad, descamación y poros obstruidos, que son lo que causan el adelgazamiento y la pérdida del cabello. Además, su efecto antifúngico, antibacterianos e antiinflamatorias ayudan en el tratamiento de las infecciones del cuero cabelludo, ya sea que tengas hongos, caspas y ese tipo de problemas porque ayudan a calmar el cuero cabelludo irritado. Además de esto, chicas, este aceite actúa como un filtro natural para proteger el cabello de los efectos dañinos de los rayos ultravioleta del sol y la contaminación. Así es que ahora para el verano no vendrá muy bien. Y para sacar nuestro aceitito, lo único que vamos a hacer es utilizar aceite de oliva y poner nuestras semillitas de sésamo negro. Y lo vamos a tapar y lo vamos a dejar en un lugar seco. Yo aparte de esto, también le voy a agregar unas ramitas de romero para que tenga, pues, mucho más poder. También les cuento que este tratamiento ayuda mucho a condicionar profundamente el cabello seco y dañado, las puntas abiertas u horquetillas y también aquellas que lo tienen maltratado por muchos químicos, alisados, queratinas, tintes, etc. Ayuda muchísimo a restaurar la humedad en el cabello y por eso para nosotras las del cabello rizado, pues, no va tan bien porque lógicamente va a ayudar mucho con el frizz, proporcionando un cabello mucho más flexible, mucho más elástico, suave y con brillo. Es muy importante que dejes tu aceite por lo menos dos o tres semanas. Yo lo dejé aproximadamente un mes porque quería que fuera un aceite bastante concentrado y ya aquí lo vemos. Y lo único que vamos a hacer es colar para que no queden, pues, ningunos residuos de las semillitas y que se nos vayan a quedar en estos frizos que es tan difícil de sacarlo. Yo lo voy a colar dos veces, chicas, porque quiero que me quede un aceite súper, pero súper, mega limpio. Este aceite también, para las que son como yo, que le están saliendo canas, que no es más que el envejecimiento del cabello, pues, su uso regular ayuda también a que el cabello tome un colorcito más oscuro. Así es que no va bastante bien. Este aceite se puede utilizar con aceites portadores como el de oliva o el de almendra y en estos dos aceites se obtienen sus máximos beneficios. Lo puedes comprar hecho o hacerlo como yo te lo estoy enseñando aquí. Las semillitas ya al final también te van a ayudar para darte esfoliación en el cuerpo, en los pies, en las rodillas y en las manos. No te digo que lo uses en la cara porque las semillitas son muy abrasivas y pienso yo que es muy fuerte para esta área de la cara. Y ya nuestro aceite está listo y simplemente, pues, ahora a utilizarnos en nuestro maravilloso cuero cabelludo para estimular el cabello, pero también para repararlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué les pareció, chicas y chicos? Super fácil, yo dejé mi aceite más de dos semanas porque yo sentía, pues, que todavía le faltaba como que un poquito más. Le cuento también que el aceite huele como que un poquito fuerte. Yo le puse romero real y efectivamente, si tú quieres, no se lo tienes que poner. Sé que muchas de ustedes me van a decir, bueno, yo lo que tengo es el sésamo normal. Primero ve a la tienda porque de seguro que también lo vas a encontrar en negro, lo has visto y ni siquiera le has hecho caso. Sí, tú puedes utilizar el sésamo normal, pero este no tiene la potencia ni te va a hacer el mismo efecto que si lo haces con semillas negras. Recuérdense también, pues, que la clave del éxito es la constancia. Esto tú lo vas a tener que hacer, sobre todo si estás sufriendo de calvicie, si ves algunas entradas por ahí, si ves que se te está cayendo el cabello en algunas partes, yo te recomiendo que lo hagas aproximadamente dos veces a la semana con masajes circulares. No te preocupes porque tú nada más lo vas a poner en el cuero cabelludo y entonces, pues, no tienes por qué lavar el cabello cada vez que te lo pongas. En mi caso, pues, yo me lo pongo antes de lavarme el pelo la noche anterior o el día anterior. O sea, llego del gimnasio y ya sé que me voy a lavar la cabeza mañana, entonces me lo pongo y ya, pues, sigo con mi día. Me voy a la cama con él, al otro día me levanto, voy al gimnasio, entonces después que llego es que me lavo el cabello. El olorcito es muy, es, el olorcito es un poquito penetrante, pero la verdad que nada, este, que tú vayas a sentir así como que te vaya a transpirar. Pero recuérdense que cada persona es diferente, así es que ya saben. Y nada, chicas y chicos, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Si fue así, me regalan esos deditos arriba. Ya saben que es la única manera que yo tengo de saber que mi contenido le estás gustando. Y entre video y video, nos vemos en Instagram. Y también aquí les dejé unos videitos especialmente seleccionados para ti, para que te quedes aquí un ratito más en este canal. Bye.